Hola amigos, bienvenidos a una nueva noche de insomnio, de misterios insondables y de relatos increíbles. Miren, una vez fui a hacer una nota a la principal casa de la masonería argentina, una casona repleta de símbolos y de historia que está en la calle Perón al 1600, pleno centro de Buenos Aires. Por ese aura de secretismo que guardan sus miembros, por la escenografía que lo hace parecer un templo religioso, al salón principal, por los atuendos que usan las autoridades, trajes negros, guantes blancos y delantales bordados, atados por la cintura, me pareció estar en un lugar raro, impactante. La palabra es inquietante. Siempre se habló de la masonería por lo bajo, así a media voz, como algo pecaminoso. Y eso que si uno revisa la historia argentina, se asombrará al saber los personajes que han sido masones. 14 de nuestros presidentes, por ejemplo, o ciudadanos tan distinguidos como don José de San Martín, el padre de la patria. Alberti, que sentó las bases de la constitución nacional. José Hernández, el autor del Martín Fierro. Leandro Aleme, el fundador del radicalismo. Alfredo Palacios, el fundador del socialismo, primer diputado socialista de América. El paisajista Charles Taiz, el paleontólogo Florentino Ameguino, el arquitecto de la ciudad de La Plata, Pedro Benoat y hasta Juana Manso, una de las mujeres más importantes que dio la patria. Sin embargo, la tenebrosa, por llamarlo así, simbología, fomentó durante siglos mitos y leyendas. El culto a Lucifer, al demonio, ha estado tantas veces en boca de empinados obispos y cardenales como estigma hacia las logias que la sola mención de los mazones inquieta, perturba aún hoy. Aquella vez que estuve haciendo reportajes en la gran logia argentina de libres y aceptados mazones, me ofrecieron ingresar, al finalizar la entrevista, a la hermandad. Me dijeron que iba a ser un miembro más de los 12.000 mazones que hay en las 300 y pico de logias que existen en todo el país, que podía, que podía ser un hermano. Y yo lo, yo lo miré al gran maestre por un momento sin saber qué contestar hasta que le dije, déjemelo pensar. Los mazones. Dicen los mazones que cualquiera puede ser mazón, que no importa la profesión, el oficio, ni la edad, ni las creencias. Uno puede ser maometano, judío, católico, protestante. Tampoco aceptan ser considerados una secta. Ellos lo niegan. Dicen, no tenemos dogmas y defendemos la libertad de pensamiento. Hasta ahora se aceptan mujeres, cosa que antes era considerada poco menos que un sacrilegio. Desde el 15 de agosto de 1997, cuando se fundó la primera logia femenina aquí en Argentina. Pero ahora las mazonas argentinas aumenta su membresía y las hay desde Ushuaia a la Quiaca. Dicen, dicen que el 50% se contactaron a través de redes sociales. Mira, alegan que buscan el perfeccionamiento interior y que ambicionan el progreso. Y rechazan de paso el rótulo de sociedad secreta. Cualquiera encuentra nuestra página en Facebook, dicen. Se las puede ver en las fotos que suben a las redes. Vestidas como manda el ritual, totalmente de negro y con mandiles blancos, con ribetes rojos. Los mandiles, los mandiles, son esa especie de delantales ornamentados que usan todos los hermanos mazones cuando se juntan para lo que ellos llaman las tenidas. Las tenidas, que también son tenidas gastronómicas, son las reuniones o cónclaves que hacen en los templos, donde se discuten distintos temas y llegan a conclusiones que la verdad no, 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 no sabemos cuáles son. Porque eso queda en el ámbito reservado a los hermanos. En cada ceremonia ponen la constitución nacional como símbolo de respeto en el atril y para recordar que la mazonería se atiene a las leyes de cada país. Pese a que no tienen problemas en aceptar miembros que profesan tal o cual creencia, como ya anticipé, no se llevan bien con las religiones porque ellos dicen que están en contra de los dogmas. Los mazones se llaman, entre ellos, hermanos y se reconocen por señas, gestos, contraseñas. Ese hermetismo les ha ganado mala fama. En los peores momentos, por ejemplo, que yo recuerdo en la plena dictadura argentina entre 1976 y 1983, se decía, se decía que hasta hacían sacrificios humanos allí en el templo de la calle Perón. Bueno, había un persistente deseo de perseguirlos y de desacreditarlos. Vos dirás, hay quienes prefieren vivir en este mundo, en un mundo misterioso, en un mundo oculto. Lo desconocido a veces repele, genera desconfianza. Para los que miran desde afuera, los mazones son una cofradía oscura, llena de rituales inconfesables y ambiciones tenebrosas. Por las dudas lo dicen. Ahora, ¿qué quieren estos tipos que se reúnen en casas o casonas extrañas? Se visten como para ir a un entierro, ponen música clásica en sus tenidas y hacen ceremonias de iniciación y cosas vinculadas un poco al esoterismo. Vamos a hacer una rápida reseña histórica porque ¿de dónde vienen los mazones? Mira, ellos nacieron como un gremio, aunque parezca extraño, aunque parezca mentira, gremio de albañiles, como algo como si fuera una antigua uocra. Estamos hablando de hace mil años, ¿eh? Eran muy importantes los albañiles porque eran los que construyeron, trabajando la piedra con maestría de orfebres, todos los templos, los castillos, las iglesias, las abadías, los palacios, lo más impresionante que había a nivel de edificación en la historia. Hacían cosas fuertes y bellas, como los arquitectos. De hecho, ellos llaman a Dios el gran arquitecto del universo. Como eran dueños de un saber único, exclusivo de ellos mismos, ¿qué hicieron? Se juntaron para compartirlo entre ellos. En aquellos tiempos los saberes no se compartían, poca gente sabía en ese tiempo oscuro era ilustrado, era la edad media, todo sigilo, todo secreto. Por eso, sus símbolos más importantes son la escuadra, el compás y la palita de los albañiles. Símbolos que tienen que ver con la construcción, con la precisión, con la perfección. De allí derivaron hacia algo espiritual, construir el templo interior en cada uno de los individuos. Pero, con el correr de los años, las logias aceptaron a otros miembros de la sociedad, como poetas, científicos, médicos, intelectuales, militares y políticos. Entonces, de guardar secretos, los mazones pasaron a otro propósito, según cuenta la historia. Ayudar al ser humano a tener ideas de libertad. Ellos dicen que así nació la masonería especulativa, que se ocupa no ya de guardar los secretos de los albañiles de antaño, sino de ayudar al ser humano a tener ideas libres. Hicieron suyo el lema de la ilustración, atrévete a pensar por ti mismo. Los mazones se agrupan en logias que son como clubes exclusivos. En Argentina, ya dije, hay como 300 logias, un poco más. Y ellos dicen, hoy vienen para iniciarse empleados, grandes empresarios, en general librepensadores. Y hay ritos de iniciación. Si uno va al templo de la logia, verá que los más jóvenes o los recién ingresados van al fondo, los mandan al fondo del salón. Porque si uno ahí levanta la vista, ¿qué ve? Que el cielo raso está pintado todo de azul profundo, oscuro, con una luna que representa la noche. O sea, la oscuridad. Es un hombre o una mujer que todavía está entre tinieblas. Ahora, si uno avanza hacia adelante en el salón, donde se ubican los miembros más avanzados en la masonería, el cielo, el cielo raso se va aclarando hasta llegar al lugar donde se sienta ahí el presidente de la logia. Y si el presidente, en su sillón de madera, levanta la vista hacia el cielo raso, verá un cielo celeste y un sol brillante, refulgente. Es la claridad del día. Es el que más iluminado está, el que está más cerca de la verdad. Lo que cuentan los masones fuera de la hermandad es lo suficientemente misterioso como para no mostrar todas las cartas, naturalmente. No son una secta, repiten, pero claro, la casa se reserva el derecho de admisión. No son una sociedad secreta, pero sin embargo, sólo un hermano reconoce a otro hermano y está prohibido a un mazón señalar a alguien como mazón. Ese es mazón. Hoy, los únicos habilitados a hablar para afuera son los grandes maestres que son elegidos por el voto popular cada tres años. La mazonería, hoy diríamos, es filosófica, filantrópica y progresista. Saber, ayudar y progresismo, digamos, libre pensar. La mazonería moderna tiene unos 300 años y nació, se formó en Inglaterra. En Argentina, la mazonería tiene más de 200 años. Y, no lo dicen, pero no lo desmienten. Hay organismos y asociaciones tales como, que conocemos todos, como la ONU, por ejemplo, los Boy Scouts, la Cruz Roja, los Rotarianos, el Club de Leones, etcétera, que inocultablemente tuvieron inspiración e impulso de la mazonería. La mazonería nos viene desde el fondo de la historia, pero la primera logia tuvo que ver acá, en América, con los movimientos de emancipación de la corona española. De allí nos viene José de San Martín, que junto a Puyredón y Alvear fueron miembros de la famosa logia Lautaro. Dicen que Belgrano y Castelli también lo fueron. Está claro que la mazonería nunca se llevó bien con la iglesia, nunca. Y se dice que la tumba de San Martín en la catedral metropolitana no está dentro de la iglesia, hay que entrar a la iglesia para verla, sino en un camarín que fue agregado a ella, pero fuera de las paredes de la iglesia. Pero a nadie le gusta hablar de eso, ¿no es cierto? Por eso el hermetismo que los rodea, el propio, el de ellos, y el de los que no quieren que se sepan quienes fueron miembros, sobre todo, prominentes de la mazonería en la Argentina. Mirá, hay un momento de gloria de la mazonería que podría ubicarse después de la organización del país. La mazonería llegó a tener tanta influencia que muchos de los dirigentes esenciales militaron en esas sociedades secretas. Vicente López y Planes, por ejemplo, el autor del himno nacional argentino. La ley 1420 de educación laica, gratuita y obligatoria la hacen los mazones en 1884. Allí nace el guardapolvo blanco, por ejemplo, que iguala las clases sociales. Sarmiento, padre de la educación, fue un reconocido mazón y renunció a la presidencia de la mazonería porque tenía el grado 33, el máximo, para ejercer precisamente la presidencia de Argentina. Y Rivadavia, Justo José de Urquiza, Hipólito Yrigoyen, Mitre, ministros de Perón, como Ángel Borlengui, fueron mazones. Claro, ¿y Perón? Parece que coqueteaba, por lo menos, con los mazones. Y queda, eso sí, la oscura relación de su secretario López Rega con la logia Propaganda 2 o Propaganda Due de Lichio Gelli, que murió enredado en estafas y actos criminales varios en Italia y su red de conflictos y de contactos llegó hasta la Argentina. De paso, este señor Gelli viajó en el avión que trajo al general de regreso a la Argentina y forjó estrechos vínculos con José López Rega, que era astrólogo y ocultista, y con el almirante Emilio Macera, de triste recuerdo, de triste historia, que ambicionaba, ya como político, una vez retirado como militar, ser nada menos que el sucesor de Perón. Los grados simbólicos entre los miembros de la mazonería son tres, aprendiz, compañero y maestro. Ah, y la ciudad de La Plata es de clara inspiración mazónica. La estuve investigando para hacer un programa. Los que la hicieron, hicieron la cuadrícula de la ciudad, está repleta de símbolos propios de las logias, como triángulos, diagonales, etcétera. Cuando se cumplieron 100 años de su fundación, en 1982, abrieron la caja que había en la piedra fundamental, ubicada en la plaza principal, frente a la catedral. ¿Y qué encontraron? Monedas, periódicos del día, de hacía 100 años, ¿no? Y una serie de objetos de clara inspiración mazónica. Medallas, palitas esas, digamos, de la construcción, con decoraciones propias de las logias. Y hace poco estuve en el norte de Santa Fe, en un pueblo chiquito, como prolijo y hermoso, que se llama Zenón Pereira, que él fue el fundador, un rico, terrateniente y empresario rosarino, mazón y filántropo. ¿Qué es la palabra filántropo? Es la palabra que define a los que ayudan al prójimo, ¿no? Don Zenón alcanzó el grado 33, el más alto dentro de la logia mazónica. De ahí que uno ve el mapa del pueblo de Zenón Pereira, el trazado original, y tiene 33 calles, el grado mazónico más importante. Misterio, enigmas, intriga. El pueblo de Zenón Pereira está lleno de símbolos en sus edificaciones. Por ejemplo, la repetición de una simbología que aparece cinco, seis, siete veces, que es un círculo con tres líneas, que significa un sol con tres rayos que ilumina y protege esas viviendas. Además, hay medallas, antorchas, escalones, triángulos, todos apliques, adornos en la fachada de las casas que señalan grados de importancia del morador de esa vivienda. Casi todas fachadas, que son originales de 1890, realizadas por inmigrantes suizo-alemanes, por inmigrantes italianos, tal como ningún otro en la Argentina. Al principio, hasta que las autoridades se decidieron a llamar a reconocidos mazones para conocer el pasado del pueblo, se lo tomó con algo de resistencia. ¿Qué? Esa casa con esos símbolos raros. Pero ahora pasó a ser parte de la identidad del pueblo. Y los propios alumnos de los colegios colaboraron con la señalética para organizar un tour mazónico en Zenón Pereira. Y está bien. Hay casas de una rara arquitectura que lucen en la fachada. Cosas tales como el Templo de Salomón, que son apliques, adornos a los costados de una ventana, la regla, la escuadra y el compás. Símbolos mazónicos, por excelencia, están en todos lados. Un ventanuco circular en lo alto de la fachada de una casa. Es el ojo que todo lo ve, según la mazonería, y también la espada flamígera en la reja, frente al edificio, en una verja. En otras casas se ven medallones, columnas y triángulos de clara inspiración mazónica. Las tumbas del cementerio, bueno, ni te cuento. Dicen que una manera de conocer la historia de los pueblos consiste en recorrer los monumentos que levantan. Se dice que los mazones siempre están cerca de los gobiernos, ¿no? Influyendo, acaso disfrutando de privilegios. Y en un marco de hermetismo, de blindaje, lo que despierta no pocas suspicacias. Además, hoy ellos se definen como una sociedad filantrópica, filosófica y progresista. Por ejemplo, dicen que la mayoría de los hospitales porteños llevan el nombre de reconocidos mazones. Por ejemplo, el cuadro principal del templo mazónico que yo conozco, en la calle Cangallo, donde se ubica el presidente, en uno de esos sillones donde ejerce su función, se ve atrás a dos reconocidos hermanos, como Roque Pérez, fundador y primer gran maestre de la gran logia de la Argentina, y a su lado, Argerich, el médico, tratando juntos, en plena epidemia de fiebre amarilla, de curar a un enfermo. A veces, los mazones se expresan en asuntos públicos. Por ejemplo, abogaron ahora último por la ley del divorcio, tanto como se opusieron a la enseñanza religiosa en la escuela pública de Salta, por citar algunos casos. Dicen que los mazones se reconocen cuando hacen uso de la palabra, serenos, cada uno a su tiempo. La confrontación no es parte de su método para expresarse. Pero la sospecha sigue estando entre los grupos de fanáticos que los detesta y los persigue. Hace poco, mirá, una columna que se manifestó en el obelisco, se desprendió y la turba fue al templo de la calle Cangallo para dejar sentado que ellos habían creado la pandemia. Mirá vos. Y otros los acusan de ser militantes de la supremacía blanca, tipo Ku Klux Klan, o de los fanáticos de Trump, por ejemplo. Pero ellos, simplemente y acrecentando su misterio, solo dicen, nosotros somos buscadores de la verdad. Acá dentro del templo se trata de que todas las aventuras del espíritu están comprendidas. Y todo lo que decimos acá adentro queda acá adentro. Ah, qué misterio el de los mazones, ¿no? La gran logia de la Argentina de libres y aceptados mazones, tal su nombre completo, funciona en la calle Perón desde 1872. Como dije ahí, 330 logias en la Argentina, 12.000 miembros. Perón, por decir que ahora me acabo de acordar, tuvo ministros mazones en sus tres gobiernos. Y aparentemente él, dicen, murió como maestro mazón. Muchos de los símbolos que cuelgan de las paredes del Palacio San José, la Casa de Urquiza, en Entre Ríos, son secretamente mazónicos. Por eso el poder, la política, tiene mucho que ver con esto. Ah, pero no solamente ahí. El clásico River Boca está atravesado por la cuestión mazónica. Vos me dirás, estás loco. Mirá, dicen que la banda roja, dicen, ¿eh? Está inspirada en cierta simbología mazónica. Un presidente de River, Antonio Vespucio Liberti, fue mazón. El propio estadio lleva su nombre. Y en Boca, los primos, jugó un jugador notablemente mazón entre 1937 y 1939, de nombre Carlos Wilson. No fue una estrella, pero como mazón, llegó al grado 33 y se convirtió en un gran maestre. ¿Viste? También en el fútbol. 300 años después de su fundación en una taberna de Londres, la fraternidad universal de los mazones sigue envuelta en el misterio. Viven entre las sombras durante el día. Celebran sus cónclaves durante la noche. Practican rituales medievales en los templos donde no pueden entrar los intrusos. Por eso, hay muchas cosas que no se pueden responder. Son sociedades herméticas, blindadas. Nadie, salvo ellos, entre sí, se reconocen como hermanos. Y se reconocen mediante gestos, pequeños gestos. Tienen su propio lenguaje, preñado de simbología. ¿Existen hoy los mazones, Mario? Claro que sí. Tal vez un amigo o una amiga tuya, ahora, sea mazón o mazona. Yo dije que dos veces estuve en el templo, ¿no? Trabajando, haciendo notas en el templo de la calle Cangallo. Las dos veces me propusieron convertirme en hermano, ser un mazón. ¿Y qué le contesté al gran maestro de la primera vez y al gran maestre de la segunda vez? Ya lo dije, que lo iba a pensar.